bendiciones mis amados hermanos un consejo para los amados hermanos que van viendo este tipo de vídeo que yo estoy haciendo para buscar información vamos a comenzar a hacer reportaje como comenzamos vamos a comenzar a hacer cosas curiosas porque ya vamos estamos trabajando con el equipo ya con equipo que estamos al mando y de eso se trata este este canal que yo hice un canal de información y le voy a dar un consejo cuando te entre a un canal como éste concéntrese en la información que yo estoy dando o cualquiera que yo ponga a darla o cualquiera que esté conmigo concéntrese escuche bien lo que yo digo no se esté fijando que si yo estoy pero que si yo te iba algo que si yo no tengo saco que si mi camisa está rota que si tengo el microfonito en la mano que si el microfonito yo lo viene para mostrarlo con la tica pero no hombre por eso que no aprenden porque lo que viven es de miren eso es chisme si usted lo que vive es mirando como tal otro y no escucha que a lo fundamental que te viene a este portal a escuchar las informaciones después con el tiempo yo lo voy a explicar a lo que a lo que viven diciendo que me lo ponga de corbata ustedes creen que yo no tengo como ponerme ese ese micrófono de corbatica y ustedes no se han preguntado y por qué él no lo hace bueno pues yo se lo voy a explicar pero no ahora porque ahora hay demasiado informaciones mientras tanto coja mambo y cojan su microfonito ahí porque yo no sé cuál es el problema por el cual le molesta que yo lo use en la mano si hay micrófonos grandes que se usan en la mano a porque te viene para esto bueno pero yo soy diferente amado porque yo tengo que ser igual que que las otras personas ustedes lo que quieren es la información informaciones le vamos a dar miren amado tenemos las declaraciones jurada esto es muy interesante esto muy todo lo que viven acabando con los con los funcionarios del gobierno para que hablen con conocimiento de causa esto es muy interesante porque aquí vamos a explicar los bienes que posee doña margó doña margarita sedeño de fernández esta mujer es una de los activos más importantes del partido de la liberación dominicana porque ha estado en el poder durante los 20 años de gobierno del pld se chupó los 12 de su marido o su ex marido no sé ellos lo aclararán y se chupó los ocho años de medina los 20 años se lo chupó y aquí vamos a ver los bienes que posee doña margarita yo siempre vivo acabando la por aquí quiero quiero reflexionar sobre sus bienes dice en el periódico listín diario dice la ex vicepresidenta margarita sedeño de fernández declaró bienes por al menos cincuenta y un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno y tres ministros por casi doscientos millones sedeño declaró poseer en inmueble un apartamento valorado en siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento dieciséis y otros en quince millones también reportó una casa con un valor estimado de veinte millones de pesos según indica su declaración jurada de bienes además de cinco cuentas de ahorro en diferente banco reconocido del país tiene un acumulado de tres millones de pesos hay escuché esto escuché esto lo que posee doña margarita solamente tres millones de pesos eso lo tiene rey bomboso en una cuenta miguel sempre de cualquier comiquito o cualquier bachatero tiene eso tres millones de pesos escuche bien la ex vicepresidenta tiene invertido en muebles del hogar un total de dos millones quinientos mil un millón ochocientos mil en muebles de oficina y estantería trescientos cincuenta mil en electrodoméstico y en equipo de computadora ciento cincuenta mil en joya y escultura de arte tiene setecientos mil en dice gastos en viajes recreación sedeño reportó un gasto de veinticinco millones en bueno ya esos son los gastos no sé si eso es si eso que está reportando ya esos gastos son de la del último periodo de gobierno no 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 lo aclara ahí pero también aquí está la declaración jurada de otros funcionarios pero vamos a tratar el tema de margarita porque es muy importante y muy interesante yo quiero que hablemos de marco porque razón porque mucha gente miren la declaración jurada de bienes es los bienes que una persona tiene lo que tiene en el banco lo que lo viene que están a tu nombre en el banco lo que el nombre una cuenta margarita sedeño de fernández ella posee una cuenta con tres millones de pesos y usted me dirá que es lo que usted está pensando por dentro y lo que tiene al hombre de otro bueno déjeme decirle algo porque vamos a vamos a pensar con la lógica lo que usted tiene al hombre de otro son suyo pero no son suyo porque porque si se muere ese fulano ya ese dinero se puede repartir entre otra gente usted no puede ir a reclamar un dinero que está al hombre de otro y si usted se muere por igual ese dinero no es suyo no puede ir a reclamarlo ningún ser humano que tenga relación con usted y que sus hijos no entonces mucha gente habla de los bienes que se poseen por ahí bueno mucha gente puede poseer otras cantidades de dinero en oro en caleta con dólares se usa en otros países se decía que aquí estaban utilizando caleta y se puede tener otra cantidad de dinero y yo no lo discuto eso ahora bien es muy complicado tener dinero a lo loco porque si te lo roban tú no tienes registrado entonces en lo que aquí sí se cae porque ayer mismo me dijo una gente esa señora margarita tiene que dar explicación porque ella tiene una cuenta en suiza con 200 millones de euros porque porque aquí quiero resaltar que hubo un tiempo y no voy a mencionar ni siquiera nombre porque a mí no me ya yo estoy dejando de mencionar nombre mencionó el nombre de ella porque de ella es de quien estoy hablando pero después de otro no voy a mencionar hubo un comunicador en santiago que acusó a doña margarita de tener una cuenta en suiza de que si yo cuántos millones de dólares o de euros no sé de dólares una cantidad exorbitante creo que pasaba de los 100 millones y entonces dónde está esa cuenta porque cuando se hace declaración jurada de bienes incluye cualquier cuenta que tú tengas en el extranjero porque hacen un rastreo porque si margarita declara tres millones pero aparece con una cuenta en suiza con que si yo cuántos millones eso de una vez ese dinero se manda a buscar programada pero y esto que usted no lo declaró o sea cuando tú declaras algo eso es lo que tú tienes entonces aquí se despeja una duda con doña margarita en esta declaración porque yo mismo yo vivo acabando la roca bailó bueno como yo viví diciendo no estoy de acuerdo con que ella baile yo creo que esta cantidad de dinero de tres millones que lo que ya tienen efectivo ya los inmuebles crecen y decrecen o sea una casa que cuesta 20 millones pudo verla comprado más barata y también sucede algo con los funcionarios que le regalan cosas porque están en lugares de prestancia creo que abinader acaba de prohibir que a los funcionarios les regalen o sea que los funcionarios pueden tener poseer bienes que de regalo que le hacen pero me llama la atención la poca cantidad de dinero en efectivo que tiene doña margarita y entonces yo quiero que nosotros analicemos bien antes de acusar a los otros aunque para cometer error y para malversar fondo en la o en en el área público no es necesario que tú lo malverse para ti tú puedes beneficiar gente a una pila de gente para que voten por ti como es el caso de muchas acusaciones que se están haciendo de el uso de los asfaltos y eso quizá no fue para beneficiar a los propios ejecutores sino que eran beneficiar estaban beneficiando a personas para para lanzar para que su candidatura prendiera que es el caso de lo que se le puede acusar a estos funcionarios pero en términos de enriquecimiento ilícito por lo menos a doña margarita no se le puede acusar porque doña margarita tiene 20 años duró 12 años siendo la primera 12 años siendo la primera no duró ocho años siendo la primera dama del enel pero los cuatro años también trabajo con él recordemos que ya trabajaba con él o sea que duró 12 años trabajando con con el presidente de la república y y manejando grandes recursos y devengando grandes salarios por lo que la cantidad de dinero que posee no la veo grande son 20 años trabajando aunque llegar ahí sin un peso bueno pero trabajó 20 años en el gobierno que ustedes quieren que trabaje 20 años en el gobierno y quiero y que no tenga ni un peso y que salga de ahí para guachipita a vivir en un patio no porque porque ella trabajó entonces ahí yo tengo que defenderla entonces ahora yo le voy a preguntar porque cuando ella bailó que yo hice un vídeo que yo hice un vídeo que decía margarita se le metió el diablo pero ahora tengo que defenderla a mí me gustó lo que hizo de que abandonar el marido y se fuera con los otros o no le gustó a nadie y por eso ella bajó pero ahora tengo que defenderla y dónde están todos los millones que decían que ya tenía en un banco de suiza porque si ese dinero ya lo metió en un banco de suiza tiene que declararlo porque todo porque la cuenta se rastrean amado ya no se puede tener cuenta en suiza ya no que lo mucha gente dice que los políticos es lo más malo que hay y yo creo que los políticos hacen muchas cosas malas pero no son lo que decimos porque no sólo que decimos en término económico y yo a mí se me cayó la la careta con joaquín balaguer con jose francisco peña gómez y con juan bosch cuando yo estaba pequeño hablar de joaquín balaguer para mí desde mi punto de vista era hablar del hombre más rico de la república dominicana joaquín balaguer el hombre joaquín balaguer no era igual que abinader igual que danilo no a balaguer usted no lo veía cuando cuando balaguer iba para el mirador aún ahí no lo veía porque era de lejos porque había tanto militar que no podía acercarse donde estaba balaguer era un héroe el que entrevistaba balaguer era un extraterrestre un hombre que cualquiera decía guau los millones que posee ese tipo bueno pues cuando joaquín malaguer murió no tenía ni me tenía una cuenta como con como con doscientos pesos no tenía dinero todo el salario que le vengaba incluso él parece que lo daba o algo pero lo mismo pasaba con doctor josé francisco peña gómez yo creía que peña gómez era un hombre rico sin embargo peña gómez murió y la familia la la viuda de peña gómez ahí está trabajando la cancillería ahora están protestando porque la cancelaron bueno que hay un cambio de gobierno uno dice bueno yo no me meto en eso yo no sé que la cancelen bueno ya de la oposición amado si ella hubiera sido del prm no la cancelan así como están cancelando ahora hasta lo de la fuerza del pueblo que después voy a explicar eso y el lío que va a traer eso de sus aliados de la fuerza del pueblo del prm el caso es que la viuda hasta donde yo tengo entendido no posee bienes peña gómez lo único que le dejó fue una casa en cambita garabito porque anda john berri que se ha limpiado últimamente que sobrino de peña gómez que es hijo del papá de peña gómez john berri y john berri anda por ahí sin un chérez john berri yo me juntaba con él todos los días vivimos en españa juntos teníamos un periódico sin un chérez jose francisco peña guava el gordo no crea que peña guava el gordo es el multimillonario que usted cree hay muchas veces que yo he ido donde 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 peña guava y me dice no tengo ni un peso igual tony peña guava ahora que ahora está trabajando con el prm es una persona que normal un clase media normal no un tipo multimillonario hijo de peña gómez no le dejó nada a ese señor y para mí era el hombre más rico pero juan box se dice que juan box vivía en una casa alquilada hasta el día de su muerte y que no poseía bienes a la hora de morir y para mí para mí desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayor cantidad de gente de todos los dominicanos juan box balaguer y peña eran tres tipos multimillonarios esta gente posee mucho más dinero porque ella tiene tres millones en el banco entonces ahora lo que tiene que hacer antes de usted acusar a doña malgó porque porque a mí no mire todo el que venga a poner cosas despectivas antes de usted acusar de ustedes y si por ahí tiene que yo cuánto millones no usted lo que tiene que hacer es porque aquí vamos a tener que ser responsables por las redes sociales porque si no yo voy a comenzar a borrar comentarios antes de usted decirme ella multimillonaria usted tiene que buscarme la prueba y antes de ponérmelo por aquí usted tiene que decirme donde usted vive para yo ir a hacer una entrevista para que usted me busque la prueba de dónde margarita tiene más de los tres millones que ella dice que tiene porque tiene que acabarse la cosa de que tenga acusando a los otros si usted tiene prueba de que tiene otra cuenta como o tiene una caleta como con millones de dólares como tenía pablo cobalt o tiene que oro tiene cuadro de picasso que cuentan 100 millones de dólares bueno pues entonces usted tiene que buscarme la prueba no me ponga mensaje estúpido por aquí no me ponga mensaje de estupidez porque aquí hay un grupo de estúpidos que que andan buscando y acusando a todo el mundo de que todo el mundo es malo no ella lo que declaró fue eso y si usted cree que ella tiene más de ahí no me lo ponga por aquí dígame donde usted vive y vamos a hacer una entrevista para que usted la acuse de manera personal y la llevemos a los tribunales usted y yo con la prueba que usted y yo tenemos porque también yo sé que los políticos no son buenos pero el juzgar acabar con la moral de los otros tiene que acabarse mis amados hermanos eso de poner mensajes despectivos y acabar con la gente vamos a acabarlo porque lo voy a borrar todos los mensajes que acabe con la doña que no te circuncrito yo creo que lo que ella tiene no es exagerado para todo lo que he trabajado para la época en que estamos viviendo sobre todo una época en que se va a pasar hambre que esos cuartos se acaban tres millones se le acaban a la gente pero acá que hay gente que hace un millón mensual y los gastos que va a tener esta doña ahora que va para la oposición con todo su guarda espalda ella va a tener que irse con de leonel para que la mantenga porque leonel tiene un grupo de gente que pueden mantenerlo porque un líder ella no tiene ese liderazgo bendiciones